y anuar prepárate porque hay Hace cuatro minutos publicada Sports Illustrated La noticia de que Nick Saban anunciaba su salida del programa del fútbol americano de la marea púrpura de Alabama Una de las dinastías más importantes en el deporte colegial de los Estados Unidos Tiene 72 años de edad, ganó seis veces el campeonato nacional Y es uno de esos nombres grandototototes del deporte colegial en los Estados Unidos hoy por hoy Anuar, de llamar la atención este anuncio de retiro de Nick Saban Sobre todo reiteramos por el enorme peso histórico que representa Alabama Al equipo al que llegó en el 2007 Y lo pone empatado con el legendario Oso Bryant Para más temporadas dirigiendo al equipo de la marea púrpura Hay que recordar De una u otra manera Tiene un amplísimo coaching tree O sea, mucha gente que fue discípulo de Saban Ha tenido participaciones en el mundo del fútbol americano profesional Muchos de ellos terminando Dirigiendo otros equipos en la NFL Alguna vez fue entrenador en la NFL Dirigiendo a los Delfines de Miami Allá por los 2000 Literalmente antes de llegar a Alabama Allá por los 2000 2004, 2005 Por ahí Este, pues bueno Pues ya todo, o sea Todo lo que empieza termina Señores, señores Este, este es uno de sus grandes nombres Que abriendo el año dice Ahí se ve Sí, y en este caso en particular Carlos, no hay ningún reporte Que haya alguna condición médica Espero que no sea el caso Por algo de salud No, hasta ahorita esta noticia apenas está saliendo Ojalá dice nada más porque ha decidido que su ciclo es final Pero en este sentido Ojalá y no tenga nada que ver con temas de salud Pero bien lo decías, Carlos O sea, seis títulos nacionales con Alabama Desde que llegó en 2007 Ya había ganado también otro título nacional colegial Con la estatal de Louisiana Con LSU Y títulos con la Marea púrpura en 2009, 2012, 2015, 2017 Y también 2020 ¿No? Entonces El número total Pues además de tener en su estancia Tres ganadores del Heisman En una de las conferencias más complicadas Simplemente Pues una marca sobresaliente 72 años Ya lo mencionabas Así que bueno Oye, Anwar Pero lo más cañón de todo Lo que decía Aquí no había oportunidad de fracasar Porque el oso Bryant había dejado Altísimo Y Alabama estaba en un poquito del tolido Cuando llegó, Carlos O sea, revivió el programa Totalmente Totalmente Así que Esta es una Una de esas noticias grandotototas Que se produce el día de hoy Igualmente Oye, en consecuencia, Carlos También es A ver ¿Quién le sigue, Carlos? Sí Sí, no es tan fácil No es tan fácil Dirigir un programa De este tamaño De una u otra manera